merecéis. Pero sí que me gustaría para el día de hoy, a 100 días, dejar algunas claves que espero que a la gente le puedan ayudar. En primer lugar, esto de los 100 días, mira, lo que no hay que caer en el síndrome de las uvas. Laura, ¿tú tienes el síndrome de las uvas? Depende, si es comer uvas, cuando pasa el año sí tengo el síndrome de las uvas. El síndrome de las uvas es algo que es muy fácil, es muy fácil detectarlo y seguramente que la gente que te sigue sabrá si lo tiene o no lo tiene. Y esto es, básicamente, si cada año, cuando llega el 31 de diciembre y se comen uvas, o lo que coman en cada uno de los países para celebrar el cambio de año, se hacen un listado de nuevos propósitos. En los típicos de adelgazar, aprender inglés, hacer ejercicio, pasar más tiempo con la familia. Y el problema es que normalmente llegamos a estas alturas del año cuando queda, todavía queda casi un tercio del año, quedan 100 días, pero parece que ya el año ya se está acabando. Y nos damos cuenta que si revisamos esa lista, si ahora ponemos a vernos esa lista, nos damos cuenta que no hemos cumplido, no voy a decirte la mitad, voy a decirte prácticamente ninguno de ellos. Ese es el síndrome de las uvas, volver a caer al año siguiente en volver a hacer otro listado similar al que hicimos el año pasado, sabiendo que hemos fallado. Para salir del síndrome de las uvas hay que activar la mentalidad estratégica, que esto es pocos hábitos, o sea, perdón, pocos objetivos, no centrado en hábitos, sino en objetivos transformacionales. Y a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es crear una estrategia. Y esa estrategia se resuelve de una manera muy rápida. Primero, hay que decidir el qué, qué quiero, qué quiero, qué objetivo quiero, qué me va a transformar, qué me va a transformar, pero no la vida, que ese tipo de cosas son como muy grandes. ¿Qué me va a transformar este año? De verdad, ¿qué voy a cambiar este año? ¿Qué podría suceder en mi año o en mis últimos 100 días? Yo de hecho animo a la gente a que lo haga para los últimos 100 días. Para que 2021 sea un año verdaderamente significativo, ¿qué tendría que pasar? Y tracemos eso, tengámoslo claro. Después, el siguiente paso sería saber el por qué. ¿Por qué lo queremos? ¿Por qué de verdad ansiamos conseguir ese objetivo? ¿Qué se esconde ahí? ¿Quiero crecer? ¿Quiero tener más felicidad? ¿Quiero tener más optimismo? ¿Lo hago por aprender algo nuevo? ¿Lo hago por tener más riqueza? ¿Por qué lo hago? Después, el siguiente sería el para qué. ¿Cuál es el legado que yo quiero conseguir en mi vida y en la gente que me rodea? Con ese propósito, con ese objetivo que yo me he propuesto. Después, iríamos por el quién. ¿Quién soy yo? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué elementos me pueden acercar a ese objetivo? Cuando hablo de recursos, hablo de recursos económicos, pero también hablo de capacidades, de habilidades, de conocimientos. Todo eso son recursos que me sirven para alcanzar mis objetivos. Y tras el quién soy yo, después vendría el con quién, porque todo lo que me falta, también tengo que ser consciente de lo que me falta. Pero tengo que averiguar quién me puede ayudar. Es decir, en ese con quién, lo que voy a trazar son personas afines a mí que me pueden dar lo que a mí me falta. Después del con quién, tendríamos el cómo, el plan de acción, lo bajo a tierra, qué pequeñas acciones diarias me van a acercar a mi objetivo. Y por último, el cuándo. ¿Cuándo voy a comenzar? ¿Cuándo voy a acabar? Y sobre todo, cómo voy a hacer que haga un seguimiento de mis acciones. Entonces, en resumen, qué, por qué, quién, con quién, cómo y cuándo. Y ese es el plan que tendríamos que seguir en nuestra cabeza. Siempre respondiéndonos a esas acciones, llegamos a soluciones. Rubén, en aras de que tienes poco tiempo y te lo agradezco. Rubén, estamos conversando hasta ahora, amigos oyentes 88.1 FM, con Rubén Turienzo. Él es consultor español, especialista en rendimiento y dirección de objetivos, motivación, autor de 13 libros. Por cierto, acá en México donde estamos, estás a punto de presentar el último de ellos. Y rápidamente, precisamente en esta cumbre mundial de comunicación política donde ambos somos ponentes, he visto que muchos de nuestros colegas han dicho que no vale la pena programarse con mucho tiempo, ¿no? Por eso vimos las expectativas y por lo cambiante que está la sociedad. Y tú nos has dado como una lista, como un decálogo de lo que deberíamos hacer. ¿Se ajusta en medio de esto que estamos viviendo? A que podamos implementar esto que tú nos estás diciendo, que quizás en otros tiempos sería como más fácil. Pero en una sociedad, por lo menos en Venezuela, donde nos están escuchando, que es tan caótica. ¿Cómo hacemos para que esta fórmula pueda funcionar? Lo que hay que entender es que el mundo está agitado, es una realidad eterna. Fíjate que hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, la juventud de hoy en día es una juventud anárquica, que no tiene valores, que no sigue a los mayores, que están destruyendo la sociedad, que van a lo suyo, que no construyen ciudad. Esa frase la dijo Sócrates. O sea que siempre hemos pensado que las nuevas generaciones vienen rompiéndolo todo, son descreídas. Esto es algo habitual. Y el tema de la velocidad del cambio... Ayer, por ejemplo, yo también escuchaba a un compañero que decía, nunca en la historia hemos vivido... No, no es cierto. En la revolución industrial se vivió un cambio similar al nuevo. Es decir, claro que ha habido estos cambios en la humanidad. Lo que pasa es que, claro, como cuando se inventó el fuego. O sea, pensemos que pasamos de no tener absolutamente nada a, de repente, tener que podíamos comer, que podíamos cocinar, que podíamos quedarnos en una casa, que el frío no nos mataba. Eso supuso una gran revolución en la humanidad. Pero, yendo al punto de lo que me decías, hay que empezar a quitar, hay que empezar a relativizar lo que nos pasa y ser menos ombliguistas. Es decir, pensar que somos el ombligo del mundo. No, mira, no. ¿Tenemos cambios? Sí. ¿Hay que programar el futuro? Por supuesto. Conformarse es la excusa de los vagos. O sea, me conformo porque, como no sé lo que viene mañana, pues entonces me cambio. Mira, yo hace... Cuando llegó la pandemia, me propuse escribir una colección de libros de política. Eso empezó en marzo. Yo en abril me puse a escribir mi primero de los libros. He escrito tres libros, Laura, que son los que presento hoy. Son tres libros sobre políticas. Son tres novelas políticas. ¡Qué novelas! ¡Qué maravilla! Y la colección son ocho libros. Y ya he escrito los tres primeros. ¿Qué pasa si yo asumo la premisa de que, como estamos en un momento muy cambiante, no hay que programar al futuro? Pues que esos tres libros no habrían sucedido, no se habrían creado. Y yo seguiría con esa idea en la cabeza de algún día escribiré novelas de política para que la gente tenga un poco más de acceso al conocimiento político. Hay que hacer. Hay que hacer. Porque la vida, el éxito, no es azar. Es hacer. El éxito no sucede por suerte. Sucede porque la provocamos. Así que, sí, tenemos que trabajar. Tenemos que proyectar a futuro. Y aunque la vida nos cambie, nosotros nos tenemos que adaptar a la vida. Así es. Rápidamente voy a compartir contigo de mis amigos oyentes. Preguntamos el día de hoy, ¿has cumplido tus metas en lo que te pasaste de año? Y a propósito, tu respuesta es adelantada porque... ¿Me escuchas, Rubén? Sí, sí, sí. Sí. Vale. José Solchoclo nos responde, jajajaja. Luz Martínez nos pone, con pandemia tengo cero metas. Érica Boada nos dice, no, no tengo ninguna meta. Joan Ferreira nos dice, estamos en modo supervivencia. Entrevenado 215 nos dice, solo puedo decir, los míos y yo estamos respirando, que es algo, pero la verdad, las metas, los propósitos, nada. Joan Ferreira nos dice, ni una, lejos de cumplirlas. Ángel Chacón nos dice, no, tengo metas. Marzán nos dice, sigo intentándolo. Fran Palencia nos dice, en modo construcción, feliz día, felicidad también para ti. Y Peter Espinel nos dice, aumente 5 kilos y perdí más cabello. Supongo que las cumplí, pero al revés. Bueno, lo primero de todo es dar un mensaje de tranquilidad, aunque es un poco abrumador este mensaje. Fíjate, el 78% de la gente abandona los propósitos de año nuevo la tercera semana del año. ¿Cuánto el porcentaje? El 78% abandona la tercera semana del año. De hecho, el tercer lunes de enero se le conoce como el Blue Monday, supuestamente el día más triste del año. Y es el día más triste porque, primero, de todo el consumo de azúcar que hemos tenido en Navidades, al abandonar el azúcar, nuestro cuerpo lo que nos está pidiendo es eso, así que tenemos un bajón de tristeza. Por otro lado, nos enfrentamos después de todo lo festivo que son las Navidades, nos enfrentamos a la vida normal y entonces eso también ahonda en esa tristeza. Pero también es un momento en el que reconocemos que los propósitos que nos pusimos el 1 de enero, el día 21 de enero ya lo hemos abandonado. Y fíjate, es curioso porque de 365 días que tiene el año, solo han pasado 20 y ya pensamos que ya el objetivo no lo voy a conseguir. Así que el 78% de la gente los abandona las tres primeras semanas. Y aquí es donde llega el dato complicado. El 94% de la gente abandona los objetivos a lo largo del resto del año. Así que lo normal es no llegar. Le decían, por ejemplo, con el tema de la pandemia rápidamente, pues mira, imagínate una persona que en enero del 2020 se propusiese como objetivo bajar peso. Como decía el compañero. Yo, todo enero, la misma cantaleta yo. Y luego llegó la pandemia. Y entonces, claro, yo tengo un amigo que me dijo, pero ¿cómo voy a bajar peso? Si con esto de la pandemia nos han encerrado en casa, con la ansiedad, pues solamente ganas de comer, no hacer ejercicio. Pues claro, pues he ganado 5 kilos. No es que no he perdido qué es peso, es que he ganado 5 kilos. Y tengo otro amigo que me lo encontré el otro día, le veo, está súper fuerte, ha adelgazado mucho y le digo, oye, pero ¿qué ha pasado? Y me dice, la pandemia. Y yo, pero ¿cómo la pandemia? Y dice, claro, estando todo el día en casa, pues es que para no subirme por las paredes, lo único que hacía eran hacer abdominales, hacer sentadillas, estar en casa haciendo un poquito de ejercicio. Y me he acostumbrado a hacer ejercicio todos los días y he bajado 15 kilos. Entonces no es lo que te pasa, sino cómo lo asumes, porque todo está muy técnico. Exacto. El contexto no puede ser una excusa para no alcanzar los objetivos. El contexto es una plataforma que tú no puedes modificar. Lo que tú puedes modificar es el cómo te tomas ese contexto y cómo generas de ese contexto una virtud para ti. Por ejemplo, en mi caso hoy yo podría estar charlando contigo una hora y dos y cinco y habríamos divagado sobre la vida. Pero yo sabiendo que tengo un ratito para ti, por eso los mensajes son muy justos y muy aportando soluciones y reflexiones claras. ¿Por qué? Porque sé que el contexto no me favorece. Por lo tanto, tengo que hacer del contexto mi aliado. Sí, totalmente. Y en aras de eso, sé que te quedan nada más cinco minutos para despedirte rápidamente. Suri Egusi nos pone, Laura, llevará un programa. Rubén Turienzo es un seguro de que vas a tener un gran programa. Me faltan horas para estar escuchándola. Y por encima de eso es una gran persona. Te salió piropo, como decimos los venezolanos. Gracias, gracias. Rápidamente tienes un curso que vas a empezar dentro de poco, Power Plan. Tengo amigas que le han cambiado la vida gracias a ese tipo, a ese entrenamiento, no sé si llamarlo así, que tú has ideado, que lo has hecho incluso en grandes empresas. Cuéntanos un poquito y la gente y aprovechamos, para aprovechar el tiempo, que nos des tus coordenadas al final de la respuesta. Sí, bueno, esto es algo que yo llevo haciendo para empresas como Ikea, Coca-Cola, Disney, BMW, o sea, son las empresas que me suelen contratar. En la pandemia cambié la presentación del programa y el entrenamiento de 80 días que yo hago ahora, lo hago para cualquier persona que quiera alcanzar objetivos. Normalmente suelen estar relacionados con los profesionales, que son mi especialidad, pues gente que quiera montar una empresa, gente que quiera mejorar sus finanzas, gente que quiera dar un salto profesional importante. Y es un entrenamiento de 80 días en el que desglosamos estas preguntas que te decía al principio, del qué, por qué, quién, cómo, todo esto. Y te doy 100 herramientas para que te sirvan para tu vida, para a partir de hoy conseguir cualquier objetivo que te plantees en tu vida. La manera de localizarme es muy sencillo porque a mí en Instagram se me encuentra como Rubén Turienzo, pero también en Twitter, en Facebook, en cualquier red social. Y si alguien quiere saber más sobre el programa de Power Plan, pues puede entrar en powerplan.es y ahí está toda la información. Muchísimas gracias, Rubén. Sé que vas a salir corriendo, yo de hecho también de aquí voy a salir corriendo para ver esa presentación de tu libro. Muchísimas gracias, un lujazo tenerte. Rápidamente le cuento a los amigos oyentes, ayer coincidimos en un evento ambos y le dije, Rubén, tengo que entrevistarte, tengo que aprovechar esto que te tengo acá. Gracias, gracias, de verdad. Y te quiero al final ya un mensaje para todos los venezolanos que te escuchan. Yo sé que tú estás muy sensibilizado con lo que nos pasa. Quizás una motivación, una en quotes tuya, una frase tuya, créeme que la vamos a valorar mucho. Mira, yo amo Venezuela, tengo muchos amigos venezolanos. Yo creo que es uno de los países que he podido visitar más bonitos del mundo y con una calidez humana increíble. O sea, yo amo Venezuela. Solamente dos mensajes, si me lo permitís y desde la humildad más absoluta. El primero, venezolanos que estéis fuera de Venezuela, no vayáis de víctimas, no vayáis de víctimas. Aplauso. Sois dueños de vuestra vida. Voy a ser muy bruto como buen madrileño que soy. No lloréis tanto por lo que os ha sucedido, sino demostrarle al mundo lo capaces que sois, porque tenéis un talento impresionante. Así que no os malgastéis en la queja y en el lloro, sino en demostrarle al mundo realmente la luz que tenéis, que es impresionante. Y a los venezolanos que están allí, decirles que tienen todo mi apoyo, que ojalá pronto cambie la situación de Venezuela, que lo deseamos todos. Deseamos todos esa Venezuela próspera que yo he conocido y que he amado. Y lo que sí que os digo es, no pensemos en objetivos a grande, que seguramente a día de hoy se nos hacen muy cuesta arriba, precisamente por la escasez de recursos, por la situación compleja que tenemos, pero un pequeño cambio, un pequeño cambio todos los días supone un cambio de vida al final del año. Entonces, que pensemos en ese pequeño cambio de todos los días. ¿Qué puedo hacer hoy para que mi vida, hoy, hoy, hoy mismo, ¿qué voy a hacer hoy para que mi vida cambie? ¿Qué voy a hacer hoy para que dentro de un año, cuando yo me mire atrás, diga, hostia, no reconozco al Rubén de hace un año? Y son pequeñas cosas. ¿Quieres bajar peso? Sal hoy a andar. Sal hoy. O en casa, haz un poquito de ejercicio. Un poquito. No hace falta que te pegues la gran paliza. Porque el problema es que los latinos somos muy de atracones. De repente decido, voy a hacer ejercicio, y ese día me compro ropa, voy al gimnasio, llego sudando con agujetas. ¿Qué pasa? Cuando al día siguiente te duele todo el cuerpo, no te apetece volver a hacer ejercicio. Entonces, hagamos pequeños cambios en el día a día que supongan todos. Y un cambio esencial es que nos demos más amor. Que dejemos de mandarnos odio y de mandarnos indiferencia. Una pequeña cosa que podemos hacer todos hoy. Es elegir tres personas a las que les queremos decir que les queremos. Les queremos. Y decir por qué les queremos. Y no es de algo romántico. Es sencillamente algo bonito. Algo de amor puro. Como yo te digo, Laura, que me ha encantado este ratito contigo, y te quiero porque eres sonrisa, porque eres luz, porque eres energía, porque eres bondad, porque eres una persona que siempre es agradable tener cerca, porque cuidas a los tuyos, y porque sé que amigos que tenemos en común, ha sido su refugio vital cuando ellos lo han necesitado. Así que, Laura, te quiero. Me vas a hacer llorar, tontito. Gracias, Rubén. Corre. Rubén Turienzo, corre. Porque sé que estás ahorita, voy ahorita corriendo al Pabellón M a ver tu presentación. Muchísimas gracias. Señores, Rubén Turienzo con todos nosotros. Un gran consultor español, que he tenido la dicha, yo creo que mi trabajo es hermoso, siempre se los he dicho, pero conocer a personas como Rubén y como tantas personas maravillosas que están acá en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, decía, Dios mío, tengo que compartirlo con mis amigos oyentes que los dejé abandonados allá en Venezuela. Y Rubén es un consultor, como les dije, que tiene años de experiencia, tiene más de 20 años, aunque, por cierto, si quieren ver la entrevista, la pueden ver en mi cuenta Twitter, arroba Laura te comunica, que ahí la voy a dejar colgada. De hecho, estoy transmitiendo en vivo ahorita en este momento. Tiene entrenando equipos hace más de 20 años sobre rendimiento y dirección de objetivos, motivación de resultados. Es autor de 13 libros a empresas como Disney, como IKEA. O sea, es un hombre que es cuarto bate, como decimos en Venezuela. Y anoche, les cuento la anécdota, que ya Rubén no está con nosotros, ya se desconectó para poder ir a la presentación de su libro. Anoche nos poníamos a conversar, tenemos, como él dice, muchos amigos en común. Y él me dice, tienes que hacer el curso conmigo, ¿no? Porque estábamos conversando con una amiga en común, Aureola del Sol, que hizo el curso con él. Y conversábamos y yo le decía, Aureola ha cambiado muchas cosas. Y él me decía, bueno, ha cambiado cosas, sí puede ser en parte por mi curso, pero por otro lado es porque ella decidió cambiar su vida. Yo lo que hice fue darle las herramientas. Y yo creo que eso es la clave, muchachos, que me están escuchando. A todos nos pasan cosas. El hecho, yo siempre digo, yo soy muy pública, ustedes ven en mi Instagram, en Twitter, y ven todas las cosas que hago, pero al final no saben casi nada de lo que de verdad me agobia o de lo que de verdad me mueve. Y todos estamos ante una sociedad ansiosa, nerviosa, frustrada. Todos tenemos eso. La gran diferencia es, como decía Rubén Turieso, es cómo lo asumimos. Él daba el ejemplo de una persona que estuvo cerrada toda la pandemia en su casa y se puso gordísimo, metió 15 kilos. Y de la otra persona que dijo, bueno, esta pandemia la voy a aprovechar para ponerme bien físicamente. Y habrá otros que pues ni aumentaron ni bajaron. A eso los felicito, por cierto. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Vamos a repetir, me están escribiendo por acá las redes sociales de Rubén. Es Rubén Turienzo, Turienzo con Z, arroba Rubén Turienzo. Y él hace poco dio, lástima que me di cuenta fue anoche, y una masterclass gratuita sobre este tema, que me imagino que debe haber estado de rechupete, ¿no? Esa clase magistral que dio. Todos estos días, muchachos, el internet no los permite, porque acá en México, en el centro de convenciones, pabellón M, donde estoy, que les voy a postrar unas fotos, es algo, cuando llegué me quedé loca, porque en pleno Monterrey es, bueno, es que, como es acotación, ¿cómo se dice? Dice, es un huevo gigante la estructura, es un huevo gigante, qué cosa tan rara. Y cuando llegué aquí dije, Dios mío, aquí va a ser la cumbre. Y aquí estamos, más de 300 personas, ya escucharon españoles, portugueses, estadounidenses, venezolanos. Estamos acá en un evento que aprendemos de todo. Sobre comunicación política, pero obvio, la comunicación política se trata de hombres, mujeres, se trata del ser humano, y vemos y nos encontramos personas maravillosas como Rubén Turienzo, hablando de motivación. Conseguimos especialistas crack en política, en encuestas, en datos. Hay muy buenos venezolanos acá, conmigo, representando a Venezuela. Creo que yo soy la única mujer que está aquí, pero bueno, con muchas ganas. Mañana hablo del tema, hablar en tiempos de pospandemia. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a hacer la primera pausa del día de hoy, por acá, por el 88.1 FM. Recuerda, mis redes sociales, arroba Laura te comunica, arroba Laura te comunica, y también las redes sociales de la emisora, arroba adulto joven FM. Hacemos una pausa, ya venimos con más de 60 minutos, con Laura Castellanos, desde Monterrey, México. Ajá, mi querido, si quieres, prende la, ajá, para verte la carita. Algo. Ajá. Déjame, voy a despedir la transmisión por Twitter, por Instagram, por Instagram, no, por YouTube. Gracias, quedó esta entrevista por allí. La voy a colgar más tarde en, en Instagram, para que la vean. Así que, chao. Toda esta semana voy a estar entrevistando a consultores que están aquí en la CUP Mundial de Comunicación Política, si yo, si el internet crie. Yo creo que sí, porque no hay, no estoy en Venezuela, espero que el internet sirva. Muchas gracias.